Señores, continuamos aquí con el desarrollo de nuestro espacio. Recordamos nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Cruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Nuestro primer invitado de este día es el Dr. Eddie Bruno, quien dirige la unidad de quemados en el Hospital Ney Arias Lora. Porque hemos querido invitar al Dr. Eddie Bruno, que nosotros le tenemos muchísimo cariño y muchísimo aprecio, porque es una persona que siempre cuando uno lo llama para tratar estos temas que son de interés nacional o que hay una preocupación en el país, siempre están ahí, siempre dispuestos a venir a dar las declaraciones. Lo hemos invitado a propósito de esta situación que se ha dado con el Canal del Sol, el Canal 6, donde estos compañeros, porque hay que decirle compañeros, porque se dedican a lo que uno se dedica durante tanto tiempo, tuvieron esta situación difícil al inicio de esta semana y uno todavía, todavía no se recupera del hecho y de lo que pudo haber pasado ahí con este incendio que se inició y que estamos todos a la espera de saber realmente qué fue lo que provocó el siniestro. Doctor, mi cariño de siempre para usted, buenos días. Buenos días, Miosotis, pues otra vez por acá en tu... te han visto el programa y estamos a tu disposición. ¿Qué ha pasado, doctor, hasta este momento y las condiciones en las que llegaron estos pacientes y cuántos llegaron desde el primer minuto que comenzaron a llegar al Hospital Ney Arias Lora? Bueno, yo tengo entendido que en el siniestro hay seis víctimas. Nosotros recibimos cuatro pacientes de esos, recibimos dos que por su grado de quemadura y el porcentaje, pues decidimos manejarlo ambulatorio, aunque uno quizás hubiese necesitado un cuidado intermedio, pero nosotros no teníamos cama, por suerte solamente teníamos dos camas disponibles y ese paciente entonces lo pasamos a observarlo de manera ambulatoria, previo a descartar una lesión inhalatoria, que en casi todos esos pacientes hubo un componente del mismo, porque hay que recordar que estos estudios de televisión tienen esta cobertura, una cobertura de polipropileno, entiendo que para aislar el sonido, y eso produce un humo que es altamente dañino hacia lo que es el parenquima pulmonar. Pero vimos, diagnosticamos que el paciente estaba en buena condición y ese lo pasamos a manejo ambulatorio junto con otro paciente. Usted dijo de entrada que entonces le llegaron cuánto, cuatro? Cuatro. Cuatro. Y dos entonces fueron despachados, ¿cuándo? ¿Al otro día? No, no, el mismo día, a las pocas horas. O sea, se le dio un poco de hidratación, se le hizo una evaluación laryngoscópica por el departamento de anestesia y descartamos las lesiones inhalatorias y pasamos a manejarlo de manera ambulatoria. Tienen que ir cada 24 horas, todos los días, para nosotros evaluarlo. Pero sí, tenemos dos pacientes, un masculino de 22 años y uno de 56, uno con, lamentablemente, el joven con un 100% de superficie corporal quemada de segundo grado profundo y tercer grado y el adulto, el mayor, 56 años, con un 75% también de segundo grado profundo y tercer grado, pero tiene el componente de comorbilidades, que es un paciente hipertenso y un paciente diabético. Al llegar al hospital, pues, de inmediato tuvimos que entubar a esos pacientes porque sí tenían una lesión inhalatoria severa y son pacientes que están en bastante cuidado, de muy cuidado. El pronóstico es muy sombrío, puesto que un 100% es prácticamente insalvable en cualquier parte del mundo y más con la profundidad de esas lesiones, al igual que el paciente que tiene 75, ya para su edad, 75 también es demasiado, más los componentes de comorbilidades que te hablé. En el central, entonces, falleció un joven también que fue llevado y ese murió en la emergencia. ¿Aquí en el central de las Fuerzas Armadas? De las Fuerzas Armadas y uno que murió en la escena de la... Perdón, doctor, ¿ellos tienen en el central un área de quemados? No, pero fue el sitio donde lo llevaron para recibir los primeros apoyos. Entonces, incluso dos de los pacientes que nosotros tenemos fueron referidos del hospital central. Ah, ok. Entonces, ¿este murió ahí en el hospital central? Sí, ese murió en el central. ¿Y ese murió el mismo día? Sí, a las horas, a las pocas horas. Es decir, que ese fue prácticamente quemado por completo. Cuando estaba incluso en el procedimiento, creo que le estaban haciendo una traqueostomía, porque la inhalación de humo fue tanto que él no podía respirar. Entonces, haciéndole un procedimiento quirúrgico, se llama traqueostomía, para hacer un acceso a la traquea y colocar un tubo endotracrial para mejorar la ventilación, falleció en ese... Eso se lo estaban haciendo en el hospital central. En el central, sí. Es decir, que era una situación difícil, porque ellos estaban bregando con una persona quemada, que ellos no están acostumbrados tal vez a eso. No, el problema es que ellos estaban dando el primer soporte de salvataje de vida. Ellos se le estaban tratando de salvar la vida. Y fue lo mejor que hicieron, porque fue el centro de salud más cercano que ellos pudieron encontrar. O sea, lo primero era estabilizarlo desde el punto de vista vital al paciente para podernos lo trasladar a nosotros vivos. O quizás si toman la decisión, hacen la decisión de llevarlo directamente a Villamella, donde nosotros estamos, el paciente muere en el camino. ¿Usted no sabe, doctora, a qué se dedicaba el que murió en el central? Si era editor, si era máster, si era... No, ese no sé. Ese no sabe. El que está con nosotros, que es el jovencito de 22 años, creo que era máster, según he oído. Y el que falleció en la escena de la tragedia, era un señor, creo que se dedicaba a pintar, pintor. En la unidad de quemados, ¿nadie pudo conversar con los dos que estaban bien y que lo despacharon para saber más o menos qué fue lo que pasó? Bueno, ellos no saben, porque ellos simplemente oyeron la explosión. Pero sí, en la recogida de datos, incluso con este jovencito, Kelvin Castillo, nos dijo que él simplemente sabe que estaban pintando y estaban soldando al mismo tiempo. Ah, pero dentro. Dentro. Dentro, estaban pintando y estaban soldando al mismo tiempo. Yo estoy remodelando uno de los estudios, esto es una apreciación mía por mi experiencia, que creo que por donde puede ir que está la causa del siniestro. No es el parte oficial, es algo que yo estoy sacando a colación por los datos que recogimos en la historia clínica y todos sabemos que la pintura tiene un componente inflamable. O sea, en lugares cerrados, usted no puede pintar y tener algo que detone una chispa, porque todas las pinturas dependen de un vapor que es inflamable. Entonces, cuando usted tiene un acúmulo de vapor en un sitio cerrado y se produce una chispa, entonces produce la explosión. ¿Eso quiere decir para la gente que está en sus hogares, que esas áreas deben tener forma para ventilar? Es correcto. Cuando usted está pintando, por ejemplo, su casa, su habitación, usted tiene que abrir todas las ventanas, todas las puertas, para que esos vapores salgan hacia el exterior, porque si usted lo deja concentrado ahí, está haciendo lo mismo que hace, por ejemplo, el GLP en un horno de una estufa. Se acumula ahí, cuando usted va y prende, puede hacer esa explosión que se ve la gran llamarada. Y para mí, por los datos, vuelvo y digo, por la experiencia que tenemos y los datos que hemos recogido, para mí eso puede ser una de las causas que hasta ahora la que yo sostendría es que sucedió eso. Cuando se utiliza el término pronóstico reservado, con la experiencia que usted tiene de tantos años, ¿significa que hay, por las condiciones que ellos están en la actualidad, muy poca probabilidad de vida? Muy poca, muy poca. Lamentablemente, este muchacho Kelvin tiene un 100% de superficie corporal quemada, todo profundo, todo quirúrgico. Entonces, imagínate que... Eso quiere decir que él estuvo en el mismo lugar de la explosión. Sí, en el mismo lugar de la explosión. Porque también el incidente o el accidente, que yo no lo llamo accidente porque los accidentes se pueden evitar, ocurrió en la salida, en la puerta de salida. Entonces, ellos quedaron atrapados. Lo que se pudieron salvar fue porque rompieron una ventana de un segundo nivel y por ahí pudieron arrojarse hacia el exterior. Es decir, salieron por ahí, pero ¿y entonces? Porque estaban en un segundo nivel. Sí, brincaron creo que al techo de otra construcción o una casa que colinda con el carajo. Escuché a alguien, me parece que está ingresado allá, que ha estado hablando. Y me parece que fue del mismo hospital porque lo vi ayer. ¿Usted tiene conocimiento de ese? Y él estaba diciendo que la puerta como que prácticamente se cerró herméticamente y él tuvo que tirarse al piso. Lo del piso no lo entendí. Porque él dijo, me salvé porque me tiré al piso y así pude abrir la puerta. Sí, él hizo lo correcto. Porque esa es una de las cosas que siempre hemos hablado aquí, que no hay prevención ni educación en el ciudadano que debe hacer. Quizás él inconscientemente hizo lo que debe hacer. Y por eso no fue afectado por el humo, porque el humo tiende a ascender. A quedar arriba. A quedar arriba, a ascender. Y él, al tirarse debajo, pues no tuvo esa inhalación, no perdió conciencia y pudo abrir la puerta. Eso fue lo que él explicó ayer. A mí, como no sé, por eso mismo, por el desconocimiento, me chocó cuando él dijo, me tiré al piso y pude abrir la puerta. Eso es lo que se debe hacer. Siempre que usted esté en un lugar que se incendie, tirarse al piso y entonces tratar de buscar cómo escapar. Pero para que esos gases y el humo no lo inconsciente, que es una de las propiedades que tiene el humo, hacer una inconsciencia, entonces el paciente queda inconsciente y se quema en el lugar del hecho. Me llama poderosamente la atención que es un canal de televisión y me imagino que tenía que haber mucha gente, eran las tres y pico de la tarde, y que no haya afectado a más personas. ¿Nadie le dio informaciones de eso? No, hasta ahora nada más tengo reportes de seis pacientes. De esos seis pacientes. Dos que estuvieron en el central y los cuatro que nosotros tenemos. Ajá. Entonces, pero de esos seis ya fallecieron dos. Sí, hay dos fallecidos. Y entonces, de los... Uno en el lugar del hecho y uno en el central. Entonces, de los otros cuatro, dos lo despacharon y dos son los que están en pronósticos reservados. Muy, muy reservados. Te decía, por ejemplo, de Kelvin, es un paciente que contiene un 100%. Imagínate que yo fuese un sastre y tengo que hacerte un uniforme. Yo tengo que tener una tela. Pues en el paciente quemado, la solución para yo cubrir las áreas que se queman es lo que se llama autoinjerto. Tomar de tu piel que está sana para colocarla en el lecho que se afectó. Entonces, yo no tengo ahora mismo, aunque él me dé las oportunidades para yo cubrirlo, no tengo de dónde buscar piel sana para cubrirlo. Entonces, por eso, ese tipo de pacientes en toda la literatura y en todos los lugares del mundo tienen alrededor de un 98% de mortalidad. Usted ha tenido contacto, me imagino yo, con la familia de Kelvin. Sí, hemos estado hablando. Ellos conocen de todo esto. ¿Usted ha hablado con su madre o su madre no ha estado ahí? No, he hablado con familiares cercanos, hermanos, relacionados, cuñado, incluso tiene un cuñado que es médico, un compañero médico, y lo hemos puesto al tanto de cuál es la situación. Él tiene de ventaja la edad, que son 22 años, pero lamentablemente tiene un porcentaje muy alto. Muy alto. Doctor, cuando se dan estas cosas, yo creo que hay que estar como revestido de una curaza bastante fuerte. ¿Reciben algún trato especial los familiares o eso se trata de manera curricular? No, no, nosotros tenemos un departamento de psicología que desde el mismo momento de su ingreso ha estado hablando con los familiares. También en pacientes quemados, nosotros le damos el apoyo psicológico todo el tiempo. Hay un departamento con un psicólogo y un psiquiatra. Hay camas específicas para este tipo de pacientes. ¿Cuenta el hospital, si es ahora o si anteriormente ha sido, con camas especiales para este tipo de pacientes o ustedes lo tratan en camas normales? Sí, nosotros tratamos a los pacientes en camas convencionales, pero como tú dices, hay camas especiales para pacientes quemados. Son camas que tienen balanza, incluso que van al aire como si fueran un tipo de hamaca, para que el paciente tenga el menor apoyo posible. Y así la cama, su peso no sea causa de dolor. Pero esa cama nunca la hemos tenido. Más o menos, ¿tiene el monto de cuánto cuesta una cama de esa índole? Bueno, una cama de esa índole debe estar por encima de los 10, 12 mil dólares. 12 mil dólares cada cama. ¿Y se necesitarían cuántas en el país? Bueno, no, nosotros tenemos 11 camas. 11 camas. Pero tengo la buena noticia que hace el mes pasado nosotros fuimos, tú sabes que nosotros realmente somos del hospital Luis Eduardo Aibar. Entonces Luis Eduardo Aibar está en una fase de construcción donde va a ir una unidad de quemado moderna, que es la que no pertenece a nosotros porque estamos prestados en el Neñarias. Y el mes pasado tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo va esa unidad. Va a ser una unidad con 20 camas, una unidad con todos los estándares, que yo quedé sorprendido de tan grande que va a ser. Va a tener 20 camas. Vamos a tener la oportunidad de manejar los pacientes pediátricos, incluso va a tener su área de diálisis, va a tener sus camas, sus quirófanos, sumamente modernos. Y también totalmente aislada de lo que es el hospital. Va a tener su elevador aparte, su emergencia aparte, sus parqueos aparte. Totalmente con los estándares que debe tener una unidad de quemado a nivel mundial. Como usted hizo ese recorrido, doctor, ¿para cuándo le han dicho que eso va a estar listo? Más o menos. ¿Usted cree que este año podamos resolver con eso? Bueno, según nos dijo el doctor José Joaquín Puello, quien es el que está ahora en la cabeza como director ejecutivo del complejo, para final de año nos dijo que estaría. Pero sí, si va a estar para final de año, va a tener que tener presupuesto y avanzar un poco en lo que es la construcción, o la terminación, porque prácticamente ya está construido. Lo que faltan son algunos detalles de equipamiento y terminación. Usted dijo hace un momentito que cuando esos pacientes quemados llegaron, solamente habían dos camas disponibles. Es correcto. Las otras camas eran por quemaduras, ¿de qué índole que se dieron? Bueno, ahí tuvimos el contratiempo y nos vimos casi un poquito exaltos, porque en ese mismo, cuando estaban ingresando pacientes, ocurrió otro incendio en San Pedro de Mancó, en la zona franca. Ahí cruzamos los dedos para que no hubieran víctimas. Exactamente. Por suerte no ocurrieron víctimas ahí, pero los pacientes que teníamos, los otros nueve pacientes, eran pacientes también de manejo con criterio para estar en una unidad de quemados. Es decir, que no podíamos referirlo a ningún otro hospital para habilitar una cama. ¿Les ha sucedido a ustedes en alguna oportunidad que hay un choque, que pasa una situación y tienen todas las camas ocupadas? ¿Ha pasado? Sí, sí. ¿Y qué hacen ustedes? Sí, generalmente. Ah, generalmente. Sí. ¿Y qué hacen? Entonces nosotros nos asistimos o del hospital Ney Arias Lora, o de otros hospitales, o del hospital de donde llegó primero el paciente. Nos llaman, le trazamos pautas, porque el manejo de un paciente quemado, por profundo que sea y por extenso que tenga la quemadura, la primera 72 horas son de hidratación para recuperar los fluidos perdidos por ese paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es que le trazamos la pauta al hospital donde esté o si nos llega a nosotros. Si tenemos pacientes, por ejemplo, que podemos manejar en un cuidado intermedio, pedimos una cama prestada en el hospital Ney Arias Lora, trasladamos ese y entonces admitimos al paciente más complejo a la unidad de quemado, a la unidad de cuidado intensivo. Pero hacemos ese rejuego. Doctor, es difícil la situación. Muy difícil. Porque entonces los médicos que atienden tal vez no conocen de manejo para tratar pacientes con quemaduras. No, ahí tenemos entonces que hacerlo nosotros. Nosotros entonces le damos la asistencia al hospital Ney Arias. Nosotros solamente nos prestan la cama y la enfermera para medicarlo, pero nosotros somos los que hacemos el seguimiento. ¿Qué pasa con ese paciente cuando está acostado en esa cama, está inmóvil, está entubado y prácticamente se pega la piel de la sábana? ¿Cómo se trata ese paciente? No, porque el paciente no está en contacto directo con la cama, la piel. Ese paciente, por eso es que el gran quemado es un paciente bastante caro, porque ese paciente te tiene que hacerle una cura que le dé confort. Entonces, ese paciente muchas veces tú tienes, nosotros lo llamamos, lo momificamos, como las momias, le damos una cobertura con gasas y hacemos como un acolchamiento y entonces ese paciente pues tiene confort y entre la cama y su lesión, pues hay una gran cantidad de gasas que eso hace una amortiguación de su peso contra la cama. ¿Ese proceso se cambia a diario o el paciente puede durar una semana? No, no, diario. ¿A diario? Diario hay que hacerlo. ¿Es un personal entonces que tiene que trabajar mucho? Claro, y esos pacientes que tú dices que están en ventilador, como es el caso de estos dos muchachos, entonces el departamento de fisioterapia tiene que irlo a voltear, a levantarle las piernas para que no hagan una úlcera por decúbito o una úlcera por presión, por el tiempo de estar presionado su cuerpo con la cama. Y es una tarea bastante ardua. Lo de la cura diaria, eso va a depender. Hay apósitos que se usan ya más modernos. Nosotros no tenemos esos recursos para poder comprar esos apósitos, pero sí a nivel mundial ya hay apósitos que tú puedes durar 5, 6, 7 días sin curar al paciente, que le da mucho más confort porque cada día, y es lo más doloroso en un paciente quemado, las curas todos los días que usted vayan a lavarle y a vergarle en esa área que está de provista de la piel, entonces eso es sumamente doloroso. Entonces se han creado esos apósitos sintéticos para prolongar las curas en esos pacientes. ¿Se gasta cuánto diario en cada paciente? Bueno, nosotros tenemos un gasto de a cama, hasta hace dos años que hicimos un estudio de 46 mil pesos por cama. O sea, el día cama un día, una cama ocupada en la unidad de quemado, eso le sale al Estado por 46 mil pesos diarios. Por 46 mil. Y tenemos 6 camas, 11 camas. 11 camas. Óyeme, pero ese es un presupuesto bastante fuerte. Sí, sí. Todo lo que uno puede ver con relación a eso, ¿cómo podría evaluarlo? Porque usted nos dijo que esa era la parte donde nos quedamos, que todas esas camas estaban ocupadas y solamente tenían dos disponibles, pero la mayoría de esos que estaban ahí por quemaduras, ¿eran quemaduras de qué tipo? Generalmente nosotros tenemos la quemadura por flama, como todos los lugares en el mundo que ocupa la flama, entiéndase, la candela, en primer lugar. Pero nosotros, como yo te he dicho en otro programa, tenemos la variedad de que en otros países vienen las escaldaduras, en segundo lugar, que son las quemaduras por líquidos calientes. Realmente nosotros no, nosotros aquí tenemos en segundo lugar las quemaduras eléctricas y vuelvo y repito, somos los número uno en el mundo, hasta donde nosotros hemos visto en los congresos y en la literatura que hemos revisado, en un alto porcentaje de quemaduras eléctricas. Ah, ¿nosotros ocupamos el primer lugar? Eso es así. ¿Cómo va a ser? Claro. ¿En quemaduras eléctricas? ¿Y cómo se da eso cuando lo que le llamamos que la gente se quedó pegada? Sí, que el corrientazo se electrocutó. Entonces, eso tiene una razón, que nosotros hemos ido observando. Nosotros somos uno de los países con un ingreso per cápita de los más bajos y una de las tarifas eléctricas más altas. Entonces, las personas o nuestros ciudadanos tienen que recurrir a las conexiones ilegales, al hurto de energía. Entonces, de esos pacientes que tenemos alrededor de un 26, 27% de quemaduras eléctricas, el 95% son por hurto de energía, por conexiones ilegales. Sí. ¿Y las otras quemaduras, por ejemplo, cosas corrientes de la casa, cocinando, cosas así, o son muy mínimas? Sí, no, las escaldaduras ocurren generalmente con las ollas de presión, los líquidos que la mamá está haciendo la sopa y se le viró el chocolate. Todas esas ocupan el primer lugar, con un 42%. ¿Cuánto toma una quemadura, por ejemplo, que tú te quemes la mano, por ejemplo, de manera accidental, te cayó algo súper caliente? ¿Una quemadura de tercer grado? ¿De tercer grado es la máxima? No, de tercer grado son quirúrgicas. ¿Qirúrgicas? Esas a veces sobrepasan los 30 días, los meses. Ahora, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de la cantidad de líquido que te cae. Va a depender de la extensión. Va a depender de la profundidad y del tiempo que tú tienes el objeto caliente en tu piel. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando está ya con el problema encima? Lo primero, lo primero. Enfriarse, buscar el primer grifo donde se encuentre. ¿Meter la mano debajo de la llave? Debajo de la llave. ¿Y qué tiempo? Hasta que sienta confort. Porque el primer... Sí, pero llega un momento porque uno cuando se ha quemado algo, después uno siente... No, sí, por eso te digo que el tiempo necesario hasta que tú sientas confort. Porque no es meterla y la sacaste. Te va a dar el ardor, tú la dejas ahí alrededor de unos 15, 20 minutos. Y luego cuando la saques, pues ya va a tener un poquito más de confort y entonces va al médico o a alguien que te acepta. ¿Y no unto nada después? Nada. 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 Hasta que un facultativo no te lo indique. Ok, entonces ya de ahí pueden trasladar al paciente. Porque lo primero que hace el dominicano es coger y montarlo en un vehículo para salir con él. No, eso no es lo que... Lo primero es tratar de enfriarlo, tratar de ver si el paciente... Si son un gran quemado, si el paciente está vivo. Mira, ese paciente, y te diría de... Vuelvemos a lo que es la prevención y la educación. Hubo un accidente semanas, hace un par de semanas, en una lancha que iba hacia la isla Saona. De donde también vimos nosotros, nos llegó un paciente que lamentablemente falleció. Ay, sí, lo compartimos. La lancha que se encendió. Sí, la lancha que se encendió. Entonces, es un paciente que se quemó, pero él no sabía qué hacer. Y se quemó prácticamente un 80%. Pero, hermano, usted tiene el mar ahí mismo. Que debió tirarse. Tirarse a la agua desde que se encendió primero. Pero quizás su ignorancia, o quizás muchas cosas... No, él diría, yo quemado me tiro al agua. Me tiro, me palmo, me da una cosa. Lo primero que usted tiene que hacer es enfriarse. La persona tiene que saber que si se incendia, si usted se incendia, tírese al piso y comience a rodar. Para que el oxígeno que está consumiendo esa flama sea lo menos posible y se apague. Si yo soy un espectador, en vez de estar grabando, trate de quitarse su chaqueta, si usted la tiene, o la camisa. Y trate de cubrir la parte que esa persona se está quemando. Para que ese oxígeno que quede encerrado entre la capucha que usted le puso y la piel, se consuma y inmediatamente el fuego se va a apagar. Una preguntita, doctor. Cuando esos pacientes lograron salir a la calle, entonces si la gente le hubiese echado cubos de agua, ¿hubiese sido mejor? No, ya hubiese... ya... bueno, le hubiesen dado confort, pero no iban a mejorar en nada. El daño, el daño no se mejora. El daño ya estaba hecho, porque, como te dije, ya pasó mucho tiempo, un alto grado de esas flamas es lo que provoca el daño en la piel. Con esta parte de vital importancia, doctor, el 911, la tardanza, que se ha hablado de que se tardaron muchos minutos y esas cosas, ¿es vital el tiempo que se pierde con el paciente? Claro, claro, claro. En el paciente quemado, la vida del paciente, generalmente, generalmente, depende de esa primera asistencia. Porque el paciente quemado, la emergencia, el sistema de emergencia debe saber canalizar, debe saber hacer una tracheotomía, porque muchas veces esos pacientes necesitan, en el lugar del hecho, que es donde se le salva la vida al paciente. Entonces, si no hay una buena cobertura de emergencia y de un personal sumamente preparado, la vida del paciente corre, tanto en la quemadura como en cualquier otro trauma, corre bastante peligro. Yo quiero agradecer su presencia aquí, doctor. Muchísimas gracias por usted venir a arrojar luz. Nosotros vamos a coger este programa y lo vamos a multiplicar muchas veces aquí en el canal, para que la gente comprenda esto que usted ha expuesto sobre cuando uno se ve en medio de una tragedia. Oye, ¿qué es significativo? Estas son de las cosas que sirven para que la gente se disminuye. La gente no sabe qué hacer. Entonces, y quiero hacer ese llamado. Nosotros tenemos que hacer una buena inversión. Ya se están haciendo las inversiones en las unidades de quemado. Vi a la vicepresidenta que dijo que se iba a tratar de hacer otra unidad de quemado. Pero yo diría que hay que hacer mucho más que eso. Es una gran inversión en cuanto a lo que es prevención e información ciudadana. De qué se debe hacer, cómo se deben almacenar. Tú no has visto cuánto, tú que estás en los medios, cuántos anuncios de prevención tienen, por ejemplo, las envasadoras de GLP, las distribuidoras de gasolina. Ninguno. Ninguno. Entonces, tienen que saber decirle a la población cómo usted debe almacenar los líquidos, qué debe hacer, todo eso. Entonces, ahí hay que hacer una gran inversión en industria y comercio, lo que siempre hemos hablado. Y régimen de consecuencias para el que no lo cumpla. O sea, tiene que ser... Usted no cumplió con eso. Usted tiene que dar un porcentaje para prevención. Usted tiene que hacer anuncio de prevención. Usted tiene que dar una cuota de formar al ciudadano que sepa cómo cuidarse. En otros países, ahora que estamos, por ejemplo, con la guerra Ucrania-Rusia, todo el mundo sabe lo que significa una sirena. Cuando suena la sirena, todo el mundo corre a un refugio porque dice que va a venir un bombardeo. Entonces, todo el mundo sabe que cuando suena eso debe protegerse. Aquí no. Aquí, ese ejemplo que te puse de ese lamentable muchacho que va trabajando en el mar, que es marinero, que está acostumbrado, pero se quema y no sabe que tiene su solución solamente con dar un brinco y tirarse al agua. Sí, debió tirarse al agua inmediatamente. Más nada. Entonces, se quemó un 80% porque él se desesperó y se quedó encima de la lancha. No quiero que se quede el dato de que todos estos lugares no tienen salida de emergencia. Eso es otra cosa, que ahí debe entrar lo que es obra pública. Aquí ninguna, porque nosotros somos muy dados a las adaptaciones. Y me voy a poner como ejemplo a nosotros los médicos. Yo soy un médico, alquilo una casa por ahí, pongo una cliniquita y me va yendo bien. Compré la casa de al lado y la voy adaptando. Y voy a hacer, de buena primera tengo un centro médico enorme, pero no tiene las especificaciones que debe tener un hospital de verdad, porque he ido adaptando. Entonces, así, habemos muchos canales de televisión, muchas empresas, puestas en un lugar que no tienen las condiciones adecuadas para una ruta de escape. No se hacen los simulacros de qué se debe hacer. Pero cada cierto tiempo hay que hacer un simulacro. Cada vez que se hace una modificación en una edificación, que se varía cualquier cosa, usted tiene que hacer un simulacro de escape, para que cuando se arme el problema, todo el mundo, sin preguntarle, sepa por dónde va a salir huyendo. Y eso aquí no se lleva ni se supervisa ni nada. Le vamos a pedir, doctor, que nos mantenga informados, nos escribe, nos manda un mensaje, para nosotros saber de que estos compañeros puedan recuperarse lo más pronto posible, que uno espera en Dios que pueda ver la posibilidad de que eso suceda, para que nos mantenga informados respecto a eso. Como no, como no, siempre. Señores, el doctor Edi Bruno ha venido a arrojar luz en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles, de nuestros compañeros que realmente están pasando una situación sumamente difícil y complicada. Así que nosotros, como empresa, como canal, nos unimos a los ejecutivos, a los familiares, de estos compañeros del Canal Hermano, el Canal del Sol, el Canal 6, por esta situación tan complicada y difícil que están viviendo en estos momentos. El doctor Edi Bruno, quien dirige la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora, nos acompañó en esta parte del programa. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato. Hay mucho, mucho contenido que compartir con ustedes.